lo primero que vamos a poder notar es que el panel está muy genial ya lo actualizaron ya podemos ver los componentes de lleno de nuestra tarjeta gráfica y de nuestro procesador al igual que nuestras memorias ram en este caso vamos a poder ver un icono en este caso que se llama frecuencia en el cual nosotros vamos a poder ver lo que son las frecuencias que manejan nuestros componentes en este caso pues de nuestro procesador y como pueden notar aquí están los núcleos y las frecuencias que manejan aquí abajo en la parte inferior nos continuamos al icono de temperatura le damos clic y aquí vamos a poder notar como tal las temperaturas que manejan nuestros componentes en este caso mi tarjeta madre pues está manejando unas temperaturas de 31 grados vámonos a uso y en uso vamos a poder observar el porcentaje de uso que tienen cada componente de nuestro pues de nuestra pc gamer como puedes notar nuestra gráfica está en un 21% y ahora nos vamos a ir al apartado de ventilador vamos a poder observar que está en 1285 rpm rpm significa revoluciones por minuto y eso está muy genial porque podemos notar no sólo de nuestro procesador también nuestros ventiladores y también el ventilador de nuestras tarjetas gráficas como por ejemplo yo tengo pues dos en mi tarjeta gráfica en el siguiente apartado vamos a encontrar el apartado que dice voltaje y aquí vamos a ver el voltaje que maneja pues nuestra nuestro procesador que está en 1288 a continuación en el apartado del lado derecho vamos a poder observar unas ventanas y esto está muy cool porque vamos a tener una ventana de acceso rápido a las configuraciones de iluminación de aura sync como por ejemplo pues efectos como estático respiración entre otros ok a continuación también vamos a poder observar este este perfil de escenario que también más adelante se los voy a enseñar y vamos a poder observar como tal nuestro nuestro procesador en este caso los niveles de frecuencia la temperatura y pues el voltaje que eso está muy bien y vamos a poder aquí observar los juegos que son compatibles que en este caso con el software en este caso como pueden notar pues yo tengo halo en este wars batman arkham 9 o fortnite multiversos entre otros has flipado entonces esta es la primera parte ahora nos vamos a ir al siguiente icono en este caso de dispositivos y aquí va a seleccionar todos los dispositivos que tenemos en nuestra pc gaming y que son compatibles una vez dentro vamos a encontrar el apartado que dice efecto de apagado en el cual nosotros vamos a poder encontrar ciertos efectos de iluminación para en este caso nuestra tarjeta madre para poder configurar la iluminación que ya vienen por default como estático respiración estroboscópico entre otros y aquí vas a poder encontrar todos estos juegos que son compatibles con este software y ahora nos vamos a ir al siguiente apartado que es perfil de escenarios y esto está muy cool con este software porque nosotros vamos a poder seleccionar varios perfiles por ejemplo le pongo perfil fortnite y en este perfil nosotros podemos configurar el nivel de volumen que queremos que se reproduzca ese cierto juego o que incluso cuando nosotros juguemos fortnite todo se ponga nuestro cuarto de color morado o nuestra pc gamer de color morado nuestro teclado o incluso nuestro mouse una vez configurado nuestro perfil cuando nosotros abramos nuestro juego simplemente tenemos que abrir este programa y nosotros seleccionamos en perfil de escenario por ejemplo perfil fortnite o perfil batman y ya se va a cambiar la configuración a como esté ese perfil ahora te voy a enseñar los efectos de ahora sin los cuales son